Dentro del mundo del anime se encuentran obras que salen de los tópicos, afrontando no solo situaciones cotidianas, sino problemas que van más allá. Mis favoritos son aquellos que son simples, en el sentido de que no requieren elementos fantásticos o un ritmo desbordante, sino los que se toman su tiempo y van por diferentes etapas. En este canal hemos hablado de Sing Yesterday For Me o Higebosoru, que entrarían perfectamente. Son animes que van de la vida, de tomar decisiones, escoger un rumbo, con sus caídas, dudas y crecimiento personal o profesional, de no saber de lo que si se hace es correcto, con toques de slice of life y o romance, pero que al final tiran por otros rumbos. A ver, es complicado empatizar con este estilo de obras, porque no todos hemos tenido la misma experiencia en esta desgracia que llamamos vida, o nuestras acciones o decisiones las ha determinado otras circunstancias. Así que ver este tipo de obras puede llegar a parecer súper exagerados, melodramáticos y hasta fantasioso. Hay quienes de plano pasan de esto porque, joder, ¿qué va a saber tal autor de la vida si no vive en Latam? Y lo que menos quieren es escuchar a un pibe que habla de cosas que nosotros creemos saber. No tengo ni idea de la vida, pero si tuviera que darles un consejo, sería... No apostéis por los Crankland Sand. Esas basuras nunca ganan. Últimamente he estado viendo o jugando cosas relacionadas a la lluvia, como Rain World, Waiting for Rain o Tenki no Ko. Cada una utiliza la lluvia de diferente manera, siendo curioso como un mismo recurso se puede explotar de tantas maneras. La que más me llamó la atención en cómo utiliza la lluvia fue After Rain. No diré que es la mejor historia que he visto, porque no lo es, pero desde luego que narrativamente es buena, muy buena. After Rain es una adaptación del manga que está bajo el mismo nombre, creada por la mangaka Jun Majusuki, que actualmente trabaja en Kowloon. Anteriormente haría Sayonara Daisy, pero pasaría desapercibida. Así que su primera gran obra es After Rain, que no solo recibió un anime, sino también una adaptación live action. El anime fue producido por Wit Studio y dirigido por Ayumu Watanabe, que si bien no es un director de renombre, sí que hace un grandísimo trabajo, no solo adaptando, sino dándole su propia identidad y hacerlo distinguir por sí solo. Es difícil hacer una sinopsis sin que roce lo simplista y te lleves una impresión errónea, pero sí que la recomiendo. La describiría como su misma autora lo ha hecho, una obra escrita para su yo del pasado, una especie de diario, afrontando circunstancias que no se basan únicamente en lo físico, sino en lo mental y lo sentimental. Entendamos esto, el problema no es físico ni económico, no se toman en cuenta. Es una obra bonita, en más de un aspecto, que refleja la vida, no hay un inicio como tal. De hecho, la obra ya empieza con sus personajes afrontando y viviendo con sus problemas. Tampoco hay un final dictado para sus personajes. Las únicas que son felices es su protagonista y su amiga. De ahí en fuera, cada uno se busca la vida. Sus personajes son un misterio en sí mismo. No son presentados como tal, sino que los vamos descubriendo a través de sus otros personajes. Vimos cómo son percibidos por su entorno. A través de Tachibana y su deseo de conocer al gerente, lo vamos conociendo y viceversa, desde su vida, ambiente, etc. Es súper interesante este tipo de visión, porque el espectador los conoce conforme los personajes se conocen, dando un cierto acercamiento íntimo. La obra afronta dos perspectivas, la de Tachibana, estudiante de preparatoria de 17 años, su lesión y su deseo de correr. Y la de Kondo, hombre de 45 años, gerente de un restaurante familiar que no ha cumplido con su sueño y se siente acabado. Cada uno tiene sus problemas, pero no por eso la obra discrimina. Trata a ambos por igual. Eso lo hace durante toda la obra, con todos sus personajes, porque los problemas de uno no tienen que ser inferiores a la de los demás. Conforme creces, las puertas se cierran y toca elegir un camino. Kondo decidió casarse y tener una familia, mientras que Chikiro, su mejor amigo de la escuela, continuó escribiendo. Ambos tomaron caminos diferentes, con consecuencias diferentes, logrando uno su sueño y el otro no. Toca el significado que le damos a las cosas, como las percibimos y las tratamos, el convertirlos en obsesión y terminar dañando a los del entorno. Tampoco se confundan. No es una obra que hable de arrepentimiento o del hubiera. Es una obra de redirigir la vida, su vida, o arriesgarse por lo que tanto deseamos. Y que mira, puede no salir bien, pero que no es el final. En El amor es un capítulo aparte, en sus dos primeros capítulos, la protagonista pierde todo, desde su casa hasta su familia, llegando a perderse en sí misma, borrando lo que fue y volviendo a empezar, y dándose otra oportunidad. El arco de Kondo va por esta línea. La diferencia crucial es que se dirige a sí mismo como viejo y acabado, repitiéndoselo una y otra vez. Kondo siempre ha tenido esa pasión por la literatura, por escribir, leer, plasmar sus historias, ideas a papel. Pero debido a su estilo de vida, se ha ido alejando, sintiéndose miserable, hasta tal punto en donde no se cree capaz ya de lograrlo. En El amor es un capítulo aparte, trata un poco de eso, de volver a las andadas después de tu prime, y cómo es difícil volver a empezar. Porque la gente cree que ya no eres útil, pero lo importante no es lo que piensen nosotros, sino la valía que se tiene a uno mismo. El gerente tiene cierto conflicto con la juventud. No es que lo odie, sino que piensa que su momento de brillar ha pasado, y por ende, ya no puede lograr nada más. Es ahí cuando entra Tachibana y lo hace sentir de nuevo en ese momento. Pero Tachibana tiene 17 años, y Kondo 45 años, y uno está enamorado del otro, y el otro también. Y aún con eso, no tiene nada de romance. Sí, tienen sus momentos UWU, y se aclara que ambos sienten lo mismo, pero no terminan juntos, y es más interesante de lo que suena en perspectiva. A ver, que me estoy liando y me sacarán de contexto. El estar con Tachibana hace que el gerente se vuelva a sentir joven, sentir la chispa de nuevo, de regresar en el tiempo y sentirse capaz de lograr lo que sea, volver a empezar, atesorando sus recuerdos y dándole el valor que había sepultado en ellos. Y que su vida, no es una desgracia sin más, que aún puede aspirar a ser un alguien. No para los demás, sino para él, un reencuentro consigo mismo. Como la forma de pensar que tiene, es realmente lo que lo está acabando, más que su edad, más que las decisiones que ha tomado en su vida. ¿Y qué hay de su protagonista? Hay mucho lío con Tachibana en general, que si su enamoramiento, sus amistades y que esto o aquello. Que si realmente lo que siente no es amor, sino un sustituto a lo que ha perdido. Siendo una forma de llenar el vacío, confusión de agradecimiento por amor, cosas así. Viendo la obra, leyendo comentarios, me di cuenta que la gente se queda con lo superficial, en vez de buscar el mensaje que quiere dar. En este caso, si la relación de Tachibana con el gerente está bien, si la amistad de Tachibana y Haruka es superficial, ¿de quién es el malo y quién es el bueno? Cuando no hay nada de eso. Una de las cosas que te plantea la obra es que son personas con sus vidas, ya por ende son complicadas. Estas relaciones que vistas desde arriba parecen elementos para llamar la atención, son mucho más complejas y profundas de lo que parecen. La lesión de Tachibana no es más que la excusa perfecta para poner a prueba no solo las acciones y deseos de su protagonista, sino a la amistad que tiene con Haruka. La lesión pasa a segundo plano y se retoma en el futuro bajo otro significado. Lo que importa ahora son estos dos personajes y su conexión. Vemos sus facetas, su carácter, cómo era su amistad y cómo es ahora, dándote los dos puntos de vista de cada una. Lo transmite perfectamente a través de la presentación del personaje. Haruka tarda seis capítulos en el manga en aparecer y en el anime es vista pero pareciera no tener importancia y se nota cierta distancia entre estos personajes ya desde la dirección. Esto está ligado con el atletismo, el significado para la heroína, el por qué lo hace, qué significa realmente para ella, cuál es su deseo, a dónde se quiere dirigir. Al contrario de Six Jesterly For Me, donde el protagonista se ve impulsado poco a poco, aquí ya tiene un objetivo por el cual ir. Aquí es donde se conecta con el gerente y su vida, siendo ambos ese complemento que se necesitan para dar ese paso. Pero no quieren que hable de esto, sino de dirección, ángulos, colores, narrativa. Eh sí, why not? Una de las cosas que transmite la narrativa de Jun es ese tempo lento, esa cotidianidad que se encuentra en las acciones más simples, transmitidas en paneles donde no hay apenas diálogo. Ayumu Watanabe lleva esto al anime, traslada perfectamente los paneles del manga. No hablo de que son exactamente iguales, sino que respetan su intención y su ritmo. After Rain es una obra que se toma su tiempo. Los personajes tardan en hacer las cosas o en darse cuenta de otras, y no es nada espectacular. Obviamente, al ser una adaptación, se tienen que cambiar aspectos, localidades y orden para darle coherencia, pero siempre respetando el material original. Mientras que el manga juega con los momentos clave y contundentes, así como situaciones cotidianas, el anime usa su medio para expresar de mejor manera los sentimientos y pensamiento de los personajes. Es cierto, de repente pone pausas para recordarnos que su protagonista es un adolescente y su personaje masculino es un hombre de mediana edad. También juega con la narrativa visual, usando simbolismos fáciles de entender. Por ejemplo, el clima. Todos sabemos el típico significado de la lluvia, tristeza, externando los sentimientos del personaje. Esto también lo usa en el manga. Lo especial es que aquí se apoya en colores y la música para enfatizar esa idea. Tanto la paleta de colores como el arte en general se modifican para resaltar la situación y pensamientos de sus personajes. Cada cambio climático lo relaciona a cosas muy específicas. Como ya he dicho, la lluvia, la tristeza, la noche, la intimidad, un día soleado a la felicidad, el atardecer al romance, la tormenta al caos, y así sucesivamente. Y no se queda únicamente con un elemento. Utiliza diferentes recursos visuales para contar las cosas del pasado. Lo combina con elementos que se encuentran en el ambiente para recordarle dónde está y dónde pertenece. ¿Cómo la lluvia terminará? Siendo solo un momento. Dejando charcos que reflejan el cielo, llegado al mensaje principal de la obra. Y joder, es tan bonita. Tiene planos increíbles que te cuentan mucho una vez que entiendes al personaje y su historia, teniendo una razón para volver a verla. El anime no adapta por completo el manga, y el manga expande ciertos aspectos, personajes que apenas y se llegan a conocer. ¿Eso significa que el manga es mejor? No necesariamente, me parece que el anime es más contundente al dejar ese mensaje final. Sin embargo, el manga te da mejor desarrollo a situaciones que llegan a ser una decisión importante. Conocemos mejor el mundo en el que vive cada uno de sus individuos. En lo personal, prefiero el anime por esto. Aún así, el manga es bastante corto, relativamente, y es bastante disfrutón. Los secundarios no se quedan atrás. Yoshisawa y Yui pareciera que tendrían un romance juvenil clásico, aunque es un amor unilateral, donde los dos terminan lastimados. Kaze es el típico personaje hijo de Pluta necesario en este tipo de obras, porque es la voz de la razón, o el que hace dudar a sus personajes de sus acciones, sin medir las consecuencias de sus palabras. Es un personaje infeliz claramente, pero tiene su porqué y está relacionado a un amor no correspondido. Todos sus personajes actúan bajo sus propias razones, que no son ni blanco ni negro. Son personas, con sus vidas y problemas, que claramente podemos comprender. Hasta la ex esposa de Kondo tiene cosas sin aclarar. Es que es increíble, y sabéis que es lo mejor? Que no da respuesta a nada de esto. Juega con las expectativas. Te da esperanzas de cómo terminarán X o Y, y de repente, boom, desaparecen. Decide tomar otro rumbo, un cambio importante para sus individuos y la toma de decisiones de su vida. After Rain rechaza esa idea de que al crecer ya está todo definido, de que no hay marcha atrás y toca jugar con lo que se eligió. Te dice que nunca es demasiado tarde de explorarnos y ver qué es eso que dejamos en el camino. De las relaciones, lo complicadas que son. Porque como siempre me ha gustado decir, las relaciones son complicadas porque las personas son complicadas. Quizá se idealiza demasiado en solo enfocarse en eso, sin tener en cuenta otros factores. Que quizá, en la vida real, es muchísimo más complicado, dependiendo de la situación de cada uno. Pero de que no es necesario tirarse al vacío, sino ir lento, paso a paso, cada uno a su ritmo. Que no hay nadie mejor o peor. Y estoy aquí, hablando de esto, desempleado, sin un duro encima y sin saber qué hacer de mi vida. Ale, otro video más terminado. Hablando de After Rain. Quería hacerlo. Bueno, en un principio iba a ser un poco comparando el manga con el anime, pero creo que no se prestaba tanto para eso, sino para hablar un poco de su mensaje. Y este video no iba a existir, pero me empecé a leer comentarios y demás acerca del ánimo. Y la gente no tiene ni puta idea de lo que iba. Era increíble. La gente joder duro. Que una cosa es que tú digas. Bueno, es que cada quien su interpretación chico. Nadie estaba interpretando nada. Estaban sacando conclusiones de no sé qué. Muy bien qué y qué vale que hablar de esto. Y ya estaría. Así que nada, se nos acaba el año. Quizás queden un par de videos con suerte. Y ya está. Me quiero tomar una semana de break porque llevo haciendo videos sin parar de anime. Y ahora mismo estoy en el mood de no ver anime, sino ver todo lo que todos series, pelis y demás. Menos anime. Así que va a ser un poco difícil hacer el próximo video porque no me apetece ver anime. Así que quizás sea de opinión. No tengo ni idea de estructura de no tengo nada que hablar de guían ahora mismo o no se me ocurre nada por el estilo. Así que nada, suscribiros, que estaría bastante bien que lo hicieran. Se agradece bastante. Ya sabes, like y comentar. Me puedes seguir en Twitter, Twitter forever y yo que sé seguirme en Instagram. Y una vez nos vemos en un próximo video que no sé de qué será, pero estará guapo. Yo supongo Ale, buena tarde, noche o día.